La capital estadounidense se prepara este sábado para otra manifestación de extremistas de derecha, como aquella que alimentó el asedio al Congreso el 6 de enero, con un saldo de cinco fallecidos. La policía ya ha reinstalado barreras para defender el perímetro del Congreso, a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional señala que el número de manifestantes no será muy grande. El jefe de la policía capitalina mencionó algunas conversaciones preocupantes en Internet, y las autoridades locales han aumentado la dotación de personal para el sábado. En los últimos ocho meses, los responsables del Departamento de Policía del Capitolio estadounidense han estado preparándose y trabajando para garantizar que no se repita lo ocurrido el pasado 6 de enero. La manifestación se llama Justicia para el 6 de enero y está organizada por un ex miembro de la campaña de reelección de Donald Trump, Matt Brinart. El objetivo, según el organizador, es pedir justicia de forma exclusivamente pacífica para todos los más de 570 detenidos en los eventos del 6 de enero, cuando el Congreso certificaba los resultados de las elecciones presidenciales. Según Brinart, la gran mayoría de estos detenidos pensaban que tenían el derecho de entrar en el Capitolio y no cometieron actos violentos. No apoyamos que la administración Biden use pocas manzanas podridas como excusa para perseguir a los partidarios pacíficos de Trump que ingresaron al Capitolio con imputaciones selectivas basadas en sus creencias políticas. Según expertos que investigan el extremismo doméstico, el evento del sábado podría ser una farsa porque las discusiones de extrema derecha en Internet no mencionan este mitin. Sin embargo, el Congreso no estará en sesión ese día y sus miembros no estarán presentes en la zona del Capitolio. La ciudad se encuentra bajo estado de emergencia y la policía del Capitolio solicitó formalmente al Departamento de Defensa el apoyo de la Guardia Nacional en caso de que ocurran incidentes violentos. De hecho, la Guardia estará lista para intervenir en cualquier momento. Entretanto, el expresidente Donald Trump públicamente mostró su apoyo a esta manifestación. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Boss de América.